El rechazo de toda mi fracción parlamentaria a esta reforma que hemos discutido en estos últimos días. A diferencia de lo que ustedes han repetido, no nos negamos al cambio, pero sí rechazamos firmemente esta propuesta con la que buscan regresarnos a finales del siglo XIX al porfiriato. Aquí los diputados del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, hemos hecho innumerables propuestas. Todas, lo hemos comprobado, se hicieron con el propósito de impulsar una política nacional, responsable de desarrollo energético y todas ellas no las han analizado, vienen aquí y dicen que no hemos hecho propuestas y toda la mayoría de estas intervenciones y el tiempo que se ha transcurrido han sido con el afán de poder tener nuestros energéticos al servicio del desarrollo del país. A todos nos preocupa y nos indigna la facilidad con la que hoy con su voto pretenden eliminar la aspiración de los mexicanos de impulsar un desarrollo incluyente, con mayor equidad, con armonía social, orgullosos de nuestra historia y dispuestos a construir un futuro mejor. Nos indigna porque estamos convencidos de que si bien algunos de ustedes cometen un grave error, quienes lo impulsan no tienen buena voluntad para con los mexicanos y actúan perversamente. Sé que algunos de ustedes lo dudan porque me lo han comentado de manera personal y dicen estaremos haciendo bien, pero les gana su disciplina partidaria. También, por cierto, en los últimos días muchos de ustedes han subido a esta tribuna a referirse a nosotros como si fuéramos el gobierno, atribuyéndonos capacidad para influir en la dirección del país. Solo quiero recordarles nuevamente que a este país solo lo han gobernado priistas y panistas. Ustedes han tenido todo para construir una economía sólida en beneficio de todo el pueblo, porque han tenido a la disposición y la alta responsabilidad de dirigir esta rica nación que cuenta con recursos humanos, recursos naturales, recursos financieros. Y lo que tenemos, lo que sus políticas han producido, es un país en el que la pobreza es cada vez mayor. La concentración de ingresos es indignante, todo ello en medio de una impunidad cínica. ¿De qué manera la reforma que promuevan va a cambiar esta situación? No han tenido respuestas, porque estas reformas van en el mismo sentido de las políticas que han provocado la pobreza y la desigualdad. Lo responsable sería hacer un alto en el camino y revisar qué se hizo mal y qué se hizo más mal para llegar a la situación actual. Ojalá algunos de ustedes reflexionen un poco. Las reservas que presento se suman a las que hemos presentado en los últimos días, que insisto, deberían ser consideradas y que en estas reservas que presento van en tres sentidos. En primer lugar, propongo modificar el artículo cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para que en los contratos con las empresas privadas se establezca que el Estado mexicano deberá recibir por lo menos el 50% del valor comercial de los hidrocarburos que se produzcan en México. Esto con el propósito de impedir que las empresas extranjeras se quieran apropiar de la mayor parte de la renta petrolera mediante la táctica de inflar los costos. Esto es fundamental porque ni Hacienda ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen la capacidad para supervisar las operaciones de las empresas extranjeras. Y en segundo lugar, en la misma ley propongo una serie de disposiciones para que la sociedad cuente con la mayor cantidad posible de información en relación con las empresas extranjeras y la operación del sector energético. Es indispensable que los vigilemos, que toda la sociedad tenga posibilidades de saber qué está pasando en este campo y sobre todo, incluso que en las páginas que tiene el propio Pemex aparezca la información en español, porque si ahora la revisan, toda la información está en inglés. Entonces, pareciera a quienes están ustedes ahora apoyando, sea el idioma de mayor preocupación para difundir la información de lo que está sucediendo. Finalmente, perdón, ya nada más una sola propuesta, señor presidente, si me permite. Finalmente, en relación con el fondo petrolero, me parece fundamental que se señale que una vez cubiertas las obligaciones de pago y destinar los recursos establecidos en la ley y en general en todas las operaciones que realice, debe contribuir a impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable del país. Si se hiciera esto, se podría reducir la demanda de recursos asistencialistas para poder mitigar la pobreza. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su tolerancia.